¿Cuánto te lleva ya más o menos? No, la verdad que no sé, pero bueno, bastante. Cuatro cuadras hay, te digo, para que no canses mucho la mano, va a ser de autógrafo. Sí, no, bueno, pero es un motivo bueno, así que tranquilo y con paciencia. Vale la pena, ¿no? Este tipo de actitudes del club, de la gente. Sí, sí, obvio que vale la pena porque, bueno, es un muy buen gesto del club y la verdad que contento de poder ayudar, ¿no? Esto suma, ¿no? Evidentemente. Sí, sí, muchísimo para los chicos que no tienen la posibilidad de tener un juguete y bueno. Contento. Sí, la verdad muy contento de poder retribuir un poco a la gente todo el cariño que nos da. Le decía recién a los chicos cuatro cuadras de cola, hoy había autógrafos para ser dulce. Sí, sí, la verdad hay mucha gente y bueno, esperemos cumplir con todos. ¿Notan ustedes en la gente el cariño, el compromiso, la participación, las ganas de sumarse? Sí, sí, obvio, nos demuestra domingo tras domingo, así que de alguna manera poder retribuirle con algún juguete o a los más chicos sobre todo sacar una sonrisa no tiene precio. Obviamente en esta semana vamos a hacer entrega de los juguetes a un CAF de la ciudad de Rosario, a un Quinchito de Remanso Valerio de la ciudad de Baigorria y a un centro comunitario de Barrio Tablada. Obviamente creo que lo que recepcionaremos será más de lo esperado y vamos a buscar otros lugares donde puedan recepcionar lo que el pueblo canalla le donó y le regaló. Esto demuestra que cuando se utiliza el ingenio, la creatividad, la pasión y el amor, salen cosas como esta. Sí, también cuando hay una concordancia entre todos los niveles del club, entre el hincha, los directivos y el cuerpo técnico. Eso es lo principal, digamos. Cuando hay una cercanía realmente eso sale naturalmente, nunca lo tienen que forzar. Así que creo que agradezco al pueblo canalla nuevamente y esperemos seguir haciendo estas actividades.